Vamos a hacer aquí unos gorritos No voy a decir que se llaman Chuy Aquí están La tortilla Espera ayúdame ven Las ponemos así Y lo damos así ¿Qué quieres más? Ven, ayudan a hacerlo ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Sí ¿Ahí hay agua? ¿Otra voy a hacer agua? Hola chicos, hola madres Oh, tráeme agua, bota agua Oh, esos, vas a hacer esos Pero no va a ser spicy No, no fijan esos Pero con aceite Gracias ¡Gracias! ¿Cómo va a ser? A mía Las cuchas Ay, estáis gener animados ahí no está verdad no está verdad ahí ha declarado con tu tratabilita ay mamá ay estupi somos milos de 10 ay y 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 aquí tengo otra sopa vamos a probar con esta se parece aquí tenemos el polvo para la sopa que lo vamos a poner aquí está entonces preme este para escurrirlo preme este oh, ay blanco entonces vamos con aceite de oliva vamos con aceite de oliva vamos con aceite de oliva para que lo pongas como si vamos con aceite de oliva y no es muy raro ahora espérate Gracias. 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 Seguimos con la sopa. Va increíble también.